La primera transformación en Quintana Roo ha sido la del partido verde, donde dirigentes y militantes cambiaron la playera verde por la guinda para ocultarse del descrédito en el estado de su líder moral, Jorge Emilio González el niño muerde, digo el niño verde, y ser aceptados por las masas que apoyan en el estado al presidente López Obrador, lindas por fuera y verdes por dentro, los seguidores del niño muerde, apoderados de los ayuntamientos de Benito Juárez, Puerto Morelos y ahora del gobierno del estado, han empezado una purga administrativa de morenistas de cepa por la rebatinga de puestos políticos. Este es el nido de víboras, narración, Yamajimbo DH, monos y animación, David Manrique.